Sincé, municipio sucreño ubicado en el centro del departamento de Sucre, celebra cada año para el mes de septiembre las tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Socorro. El nuevo parque Simón Bolívar da la bienvenida a decenas de visitantes quienes podrán recorrer cada una de las seis plazoletas que narran la grandeza del patrimonio material e inmaterial de la tierra donde nació Gabriel Eligio García, padre de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Quienes visitan Sincé por estos días también podrán disfrutar de otros atractivos culturales como son el Gran Parque Cultural La Pollera Colorá, en homenaje al cincéano Juan Madera Castro. Otro de los sitios que no puedes dejar de visitar es el Parque San José, allí fue instalada La Burra y el Arriero, monumentos que nos recuerdan la época de nuestros abuelos cuando transportaban agua del pozo para los quehaceres diarios. Nuestra Casa de la Cultura representa nuestra arquitectura vernácula. Aquí se forman nuestros niños y jóvenes en las artes. En este lugar nacen los nuevos talentos. Este año Sincé espera a cientos de visitantes, quienes vivirán una experiencia inolvidable, que además empieza con la tradicional cabalgata este sábado 9 de septiembre. Del 9 al 17 de septiembre, 12 ganaderías, 8 tardes de toros, 5 bandas, estarán interpretando los más tradicionales porros y fandangos. Sincé te espera para recibirte con la alegría y la amabilidad de nuestra gente. No te puedes quedar en casa. En septiembre, ven a Sincé, porque Sincé está de moda. ¡Gracias! ¡Gracias!